¿Qué te preocupa de la República Dominicana? ¿Qué te preocupa de la República Dominicana? En este momento, vamos a decir, bañar la reputación de nuestro bello país, que es la República Dominicana, porque en todos los países hay violencia, en todos los países suceden cosas como estas. Pero definitivamente entiendo que no solamente espero que esta situación pueda mejorar, que haya más seguridad, pero también que nuestras celebridades dominicanas tengan un poquito más de precaución, porque Big Papi es un tipo tan chévere, tan cool, tan humanitario, que su corazón vive en el pueblo. Y mi consejito a él y a otros es que tengan un poquito más de precaución, de cautela, porque no todo el mundo tiene esa buena intención y lamentablemente este es el caso. O sea, si van a estar compartiendo en lugares públicos, o sea, en ese ámbito que por lo menos vaya con suficiente seguridad, porque, como vuelvo a reitero, no todo el mundo tiene las mismas intenciones.